Bueno, pero cerquita, cerquita Casi ¿What? Vale. De vuelta a nuestro viejo hogar. Vale. Vale. A nivel 28 ya. Un poco meme que está haciendo la segunda misión del juego a nivel 28. Pero bueno, ese pequeño detalle sin importancia. ¿Qué pasa? De vuelta a nuestro viejo hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí es donde termina tu trabajo y empieza el mío. El trabajo mental tristemente infravalorado en Skyrim. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final tu información resultó ser correcta y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia cuando lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vale, te sigo. Vamos. Le dije que viene de la Atalaya Oeste. Y bien, Firlef me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es, vimos cómo venía desde el sur, era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien. No me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Lo haré. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farenberg. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería, Wim. Nada me gustaría más que ver ese dragón. Pero no puedo arriesgarlos. Los necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irine. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. ¿Segur? He visto cómo ayudabas al Jarl. Ojalá a todos cuantos visitan Carrera Blanca mostraran tu nobleza. Vale. Pues... Ahora de dragón. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, dame las gracias cuando mate al dragón, ¿vale? Hay una grieta aquí, en Skyrim, y no pueden arreglarlo ni la magia ni el transporte del cielo. No me gusta que me manden todo el tiempo. La situación está así. Un dragón está atacando la atalaya oeste. ¿Qué dragón? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegarían? ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero, Edekan, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos y desde este monstruo, vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? No, no, Edekan. Está en juego algo más que nuestro honor. ¡Pensadlo! Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. ¡Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? ¡Ah! ¿Pero qué amigo? Pues claro que no. Bueno, ahora demora. Azul y un dragón ¡Vadávermos! ¡Oh! Vale. ¡Vas! ¡Dame tu buen来uno! Ciaras y más. ¡Pesas risinas en torno! ¡Vadávermos! ¡A ver! ¡Vadávermos! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Ah, ven para aquí. 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 Ya, ven para aquí. Ah, ven para aquí. Ah, ven para aquí. Me ha salvado Aquí seguramente me vendría de puta madre Haber tenido la... Pero no... Vale... 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 Vale...